Hoy contigo, Álvaro Márquez, tienes información esta mañana, hay un operativo de transporte y nos tienes los detalles. Álvaro, adelante, buen día. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Así es. La Secretaría de Movilidad, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, llevan a cabo este operativo, bueno, contra el transporte público, sobre todo, pues para tomar las medidas de protección a la salud. Esto que debe de cumplir el sector del transporte público con la reactivación de actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad de la Ciudad de México. Y es que, bueno, de acuerdo a este operativo de verificación, pues bueno, se está pretendiendo y observando que cumplan con las medidas necesarias, como las barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas, usuarios, respetar los itinerarios de salida y la frecuencia de las mismas y, pues, colocar esta señalética para indicar dónde hacer fila para el pago de pasaje. Y esto, por supuesto, que esto no se haga fuera de la unidad y, sobre todo, para ingresar al medio de transporte. Hasta este momento, bueno, cada uno de los transportes, sobre todo, pues, taxis, algunos también, pues, camiones de la Ciudad de México son, pues, verificados. Y, bueno, este operativo se mantendrá, pues, a lo largo de este día, por lo pronto, en las inmediaciones del Metro San Lázaro y conforme vaya avanzando la semana en los diferentes operaderos o lugares en donde hay mayor flujo de personas. Por lo pronto, Carlos, es parte de lo que ocurre aquí en las calles de la capital metropolitana. Y muy pendientes, Álvaro. Gracias por tu reporte. Gracias. Gracias.